Hola a todos, desde las disciplinas de gimnasia aerónica y aqua gym del Centro de Educación Física en este mes estaremos trabajando el eje de educación física y salud por ello queremos compartirles algunos ejercicios que pueden realizar en casa de la manera correcta para así evitar posibles decisiones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video